Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos No quiero seguir así Porque a diario te recuerdo Para no pensar en ti Voy a ver con quien me enredo Ya me cansé de sufrir No tenerte es un infierno Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Donde no me hablen de ti A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarte de mí A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Si tu amor no es para mí Si tu amor no es para mí ¿Para qué diablos me quedo? Para no pensar en ti Cambiaré todo por nuevo Porque todo huele a ti Y olvidarte yo no puedo Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Donde no me hablen de ti A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarte de mí A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Donde no me hablen de ti A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti